Hola, yo soy Mónica Huarte y esto es Cortoteca, un programa producido por Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes de México y Field Men. El día de hoy tenemos un corto muy especial, La Parca, de Gabriel Serra. Efraín, mejor conocido como La Parca, trabaja desde hace más de 25 años en un rastro frigorífico. Descubriremos el vínculo profundo que existe entre él y la muerte. Vamos a verlo. La Parca La Parca Este corto fue ganador de Shorts México y estuvo nominado al Oscar. Un aplauso para Gabriel Serra, estudiante del CCC nicaragüense. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Mónica Huarte y no te olvides de soñar en corto. Gracias por ver el vídeo.